A lo largo del tiempo, diferentes tipos de dinosaurios canívoros, fueron evolucionando, hasta convertirse en depredadores de gran tamaño. Y de hecho, gracias a la ciencia, se sabe que existieron diferentes especies de dinosaurios canívoros, de grandes dimensiones. Por lo que aquí, me he decidido hacer un top, de los dinosaurios canívoros más grandes que han existido. Pero antes de empezar, debo dejar en claro una cosa. Cada puesto, será no solo de acuerdo a su altura, y longitud, sino también de acuerdo a su peso, ya que en biología, para determinar que es más grande, también se toma en cuenta el peso. Así que bueno, prepárate, porque estos son, los 10 dinosaurios canívoros más grandes, que han existido. Torbosaurus. Su nombre significa, lagarto salvaje. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro, megalosaurido, que vivió a finales del período jurásico, hace aproximadamente entre 157, y 148 millones de años, desde el quimedirgiense al titoniense, en lo que hoy es Europa, Norteamérica, África, y Sudamérica. Este género está representado por dos especies, conocidas como Torbosaurus taneri, y Torbosaurus gurneyi. Y para las dos especies, se les estima un tamaño, de 3 metros de alto, 10 metros de largo, y un peso de 3.6, a 4.5 toneladas. Torbosaurus. Número 10. Sauropaganax maximus. Su nombre significa, supremo entre los lagartos asesinos. Es la única especie conocida del género extinto Sauropaganax, de dinosaurio terópodo aerosaurido, que vivió a finales del período jurásico, hace aproximadamente 155, y 145 millones de años, entre el quimedirgiense y el titoniense, en lo que hoy es Norteamérica. Este dinosaurio carnívoro, podía llegar a medir, de 3 a 3 metros y medio de alto, 10 a 11 metros de largo, y pesaba 3.7, a 4.5 toneladas. Sauropaganax maximus. Número 9. Tarbosaurus. Su nombre significa, reptil alarmante. Muy parecido al Tyrannosaurus rex, fue un dinosaurio terópodo carnívoro, tirannosaurido, que vivió a finales del período cretácico, hace aproximadamente entre 70.6, y 68.5 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Actualmente, la única especie que se conoce de este género, es Tarbosaurus bataar. Este dinosaurio carnívoro, media de 3 a 3 metros y medio de alto, 10 a 12 metros de largo, y pesaba de 4.3, a 4.5 toneladas. Aunque también se cree, que podía llegar a pesar 5 toneladas. Tarbosaurus bataar. Número 8. Acrocantosaurus. Su nombre significa, lagarto de espinas altas. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro, carcadontosaurido, que vivió a mediados del período cretácico, hace aproximadamente entre 125, y 99.6 millones de años, durante el albiense, en lo que hoy es Norteamérica. Actualmente, la única especie que se conoce de este género, es Acrocantosaurus atocensis. Este dinosaurio carnívoro, media 3 metros y medio de alto, 11 metros y medio de largo, y pesaba de 5.7, a 6.2 toneladas. Siendo un dinosaurio carnívoro más pesado que el Tarbosaurus. Acrocantosaurus atocensis. Número 7. Carcadontosaurus. Su nombre significa, lagarto con dientes de tiburón. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro, carcadontosaurido, que vivió a mediados del período cretácico, hace aproximadamente entre 112, y 93.5 millones de años, entre el albienense y cenomaniense, llegando unos pocos miles de años, está a inicios del turoniense, en lo que hoy es África. Curiosamente, compartió el mismo territorio, y la misma época, con Spinosaurus. La especie más grande de este género, es Carcadontosaurus Chubutensis. Este dinosaurio carnívoro, media de 3 a 3 metros y medio de alto, 12 metros de largo, y pesaba de 4.5, a 6.3 toneladas. Carcadontosaurus Chubutensis. Número 6. Tiranotitán Chubutensis. Su nombre significa, titán tirano de Chubut. Es la única especie del género tiranotitán. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro, carcadontosaurido, que vivió a mediados del periodo cretácico, hace aproximadamente de 118, a 112 millones de años, en la época del albiense, en lo que hoy es Sudamérica. Este dinosaurio carnívoro, media de 3 a 4 metros de alto, 11 a 12 metros de largo, y pesaba de 4.8, a 6.4 toneladas. Tiranotitán Chubutensis. Número 5. Mapusaurus. Su nombre significa, lagarto de la tierra. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro, carcadontosaurido, que vivió a principios del periodo cretácico, entre hace 97, y 93.5 millones de años, durante el cenomaniense, en lo que hoy es Sudamérica. Actualmente, de este género solo se conoce una especie, conocida como Mapusaurus roseare. Este dinosaurio carnívoro, media de 3 a 3 metros y medio de alto, de 12.2 a 12.6 metros de largo, y pesaba 6.8 toneladas. Mapusaurus roseare. Número 4. Spinosaurus egiptiacus. Su nombre significa, lagarto de espina de Egipto. También mayormente conocido simplemente como Spinosaurus, fue un dinosaurio terópodo carnívoro, Spinosaurido, que vivió a mediados del periodo cretácico, hace aproximadamente 99, a 93.5 millones de años, desde el cenomaniense hasta el turniense, en lo que es ahora África. Curiosamente, a pesar de que este dinosaurio era carnívoro, se alimentaba mayormente de peces, por lo que se podría decir que era mayormente, Piscívoro. Este dinosaurio, media 4 metros de alto, y de 13 a 15 metros de largo. Siendo el dinosaurio carnívoro con la mayor longitud. Pero como pueden ver, está en el tercer puesto. Esto debido a su peso, ya que pesaba hasta 7 toneladas. Spinosaurus egiptiacus. Número 3. Giganotosaurus. Su nombre significa, lagarto gigante del sur. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro, carcarodontosaurido, que vivió a mediados del periodo cretácico hace aproximadamente entre 99.6, y 96 millones de años, en el cenomaniense, en lo que hoy es Sudamérica. De este género solo existe una especie, conocida como Giganotosaurus carolini. Este dinosaurio carnívoro, media de 3 metros y medio a 4 metros de alto, 12 a 13 metros de largo, y pesaba de 7 a casi 8 toneladas. Siendo un dinosaurio carnívoro más pesado que el Spinosaurus. Giganotosaurus carolini. Número 2. Tiranosaurus rex. El rey de los dinosaurios. Su nombre significa, rey lagarto tirano. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro, tiranosaurido, que vivió a finales del periodo cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que es hoy Norteamérica. Este dinosaurio carnívoro, media 4 metros de alto, 12 a 13 metros de largo, y pesaba de 8 a casi 9 toneladas. Siendo este, el dinosaurio carnívoro más pesado, y por ende el dinosaurio carnívoro más grande que ha existido. Tiranosaurus rex. Número 1. Y bueno chicos y chicas, eso sería todo. Díganme que les pareció el top. Sin más que decir, nos vemos.